Jejeje Bueno, ¿sabes que viene Pedro? Voy a ir por el pasillo, ¿no? Ya escucho el nombre y ya se filó Bueno, si iría a frente no vale, pero Pedro O sea, ¿está claro que eres de Madrid? A muerte El padre, la madre no La madre es de Barcelona Algún despeto tenía que tener, la pobre Y consciente que le llame a ti Bueno, ahora nos lo cuentan Ahora nos ponemos un micro Y nos voy a contar toda esa historia Sí, madre Pero bueno, no hay mejor valera Para empezar el año que esa Ya que no soy buena, tuve que pasar aquí también Por unas intiricis Pero bueno, bien ¿Es tu primer hijo? Sí ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son ustedes? Yo 29 Yo 35 ¿Y cómo se siente? Que creo que sois el primero Pero de toda España, me parece ¿Cómo se siente? Creo que no existís, ¿no? 0-0 Sí, 0-0 A las 12 Es especial Sí 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 No tengo palabras El suero y ya Nada, que salga todo muy bien Que sea muy fuerte como los papis Y sobre todo como los abuelos Gracias, cariño Sí Mira, pues lo que vemos por ahora parece que vuelvo ¿No? ¿Cómo fui esta noche? Sí Bien ¿Eh? ¿Eh? De clase Sí, sí Horizontal, horizontal Horizontal Y del Madrid Ella por debatía levantar a uno Después tú tenía que tenerla ¿Por qué? 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 Pobrillo Pobre 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 Muchas veces Pobre